A mí muchas veces me dijeron que no iba a poder, que era una división muy difícil, incluso que estaba muy pesada, que no iba a poder bajar, que teniendo una hija es algo muy difícil, que no puedes vivir de este deporte, infinidad de cosas y lo único que hice fue escuchar, analizar y seguir con mis sueños. Realmente primero fue como hobbit y por salud, por bajar de peso, pero una vez que noto cuánto me gusta el orden que le dio a mi vida, desde que empecé a bajar de peso, eso organizó desde mi comida, mis horarios, todo mi régimen iba más en orden, yo creo que cuando haces lo que amas es lo primero que pasa, se ordena tu vida y cuando me doy cuenta que pasa esto con el box, pues esto es lo mío. Sí, hay entrenadores que no, de plano no entrenan con mujeres, digo porque lo he escuchado, hay gimnasios donde el baño de hombres es inmenso y hay uno de mujeres chiquito y hay otros donde no hay, dos ocasiones en las que tuve que hacer, que pelear contra hombres porque no hay mujeres. Crecí en una familia con mucha educación hacia eso, un abuelo y unos hombres en general, la verdad que mis respetos siempre se trató todos por igual, así como el que separaba a una mujer y lavaba los trastes, también el hombre puede lavar los trastes y hacer la comida y la mujer ayudar a los quehaceres del hombre, o sea, siempre se marcó el respeto a la mujer, el respeto al hombre, siempre se ha marcado eso y la igualdad. Mientras sigas tus sueños y trabajes por ellos, todo, todo es posible, digo siempre va a haber trabas, va a haber gente que te dice que no se puede, pero lejos de que te detenga, que eso te impulsa y que no demuestres a nadie más que a ti misma que si se puede, que nada te detenga, que nada, que nada, absolutamente nada y siempre, siempre hacer lo que te apasiona, porque si vive una sola vez, no sabemos que va a pasar mañana.